Primero que nada, le quiero agradecer al nuevo equipo del Datapop por la invitación y a toda la gente que se unió el día de hoy para platicar de las cosas que hemos estado estudiando con respecto a la emergencia en la que estamos viviendo. Entonces, les traigo una historia de datos, o más bien algunas historias de datos, acerca de cómo hemos estado abordando el tema de COVID-19. Como saben, pues hay muchas perspectivas, hay muchos esfuerzos que se están haciendo por parte de la comunidad científica, y pues yo les quiero presentar el tipo de cosas que estamos haciendo desde la trinchera de los datos. Quiero empezar platicándoles cómo es que un científico orientado a los sistemas complejos, al estudio de redes, acabó estudiando ahorita esta emergencia. Entonces, todo empezó el año pasado, que estábamos empezando a estudiar un tipo nuevo de redes, que eran las redes de aerotransporte, redes de transporte en general, pero aerotransporte en particular. Y nos interesaba estudiar estas redes desde el punto de vista de la biomedicina, porque a través de estas redes nosotros sabemos que se puede dar la propagación de agentes infecciosos. Entonces, el año pasado, mi alumna Yuriko Yamamoto decidió empezar un proyecto. Ella lo que quería estudiar a grandes rasgos era entender cómo se podían difundir los agentes infecciosos a través de la red de aerotransporte mundial, pensando en esta red como una red multicapa. Es decir, pensando que hay diferentes dinámicas ocurriendo en diferentes planos, donde cada plano es, en este caso, una aerolínea diferente. Y entonces hay diferentes perfiles de viaje y la forma en la cual un agente infeccioso puede llegar a nuevos territorios, pues va a depender de estas dinámicas. No, el estudio fue muy interesante. No voy a entrar a detalle porque recientemente, pues, Yuriko hizo una presentación bastante interesante, que pueden ver por acá también. Pero dio el primero de enero del año 2020 y nos encontramos con un nuevo agente infeccioso que se veía peligroso, en ese momento el nuevo coronavirus, ahora lo conocemos como SARS-CoV-2, y se identificó en una región de China, en Wuhan. Entonces, lo que le pedimos a Yuriko es, oye, ¿podrías utilizar tú estas herramientas que tú estuviste desarrollando el año pasado para estudiar agentes infecciosos? Las podrías utilizar tú para responder una pregunta sencillona. Y la pregunta sencillona era, ¿qué tan riesgoso o cuánto tiempo nos queda para que este agente infeccioso pueda llegar a México? ¿Y por dónde va a llegar? Entonces, Yuriko hizo una serie de análisis, nuevamente no voy a entrar a detalle, pero ella modeló con caminatas aleatorias cuál era el riesgo de importación de este agente infeccioso, y nos dijo, el virus no va a llegar directamente de China, muy posiblemente va a llegar a través de Europa, va a llegar a través de los Estados Unidos. Cosa que eventualmente fue lo que sucedió, esa fue la forma en la que tuvimos la importación de este virus. De esta manera, pues nosotros ya estábamos desde el día uno, pues estábamos estudiando este fenómeno epidemiológico, y para este tipo de análisis, pues empezamos a leer y empezamos a aprender mucho acerca de cuál iba a ser el comportamiento de este virus, y empezamos a estudiar qué es lo que estaban haciendo en otros países y cómo llevarlo al escenario mexicano. Entonces, por ahí del mes de marzo, pues empiezan estos esfuerzos, y por la coyuntura, se empieza la coordinación sobre todo aquí a nivel de Ciudad de México, y entonces nosotros fuimos capaces de implementar o de, digamos, adaptar un modelo de estos que se están hablando mucho, el modelo CER, estocástico, para, que se había estado utilizando para modelar la epidemia para Estados Unidos, nosotros encontramos la forma de adaptarlo para el caso de Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo compartimos con las autoridades en su momento, aquí les dejo el código, y a través de la presentación van a ver que ahí están las ligas del código de lo que hemos estado trabajando, por si les llama la atención. Entonces, implementamos este modelo, lo compartimos, y pues de alguna manera ya para ese entonces ya estábamos muy metidos en este tipo de análisis, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer, pues, es colaborar, hay una gran comunidad científica aquí en la respuesta tanto a nivel Ciudad de México, y en esta plática me voy a enfocar fundamentalmente en Ciudad de México, pero saber que hay equipos en los diferentes estados del país, y todos estamos comunicando, compartiéndonos resultados y trabajando en esto. Entonces, pues nosotros nos integramos a esta respuesta, empezamos a hacer labor de monitoreo, algunas de estas gráficas, pues, serán conocidas porque se liberan mucho, tanto en redes sociales como en los medios, pues las estamos viendo, que si la gráfica de los casos nuevos, los casos activos, las positividades, las defunciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí, monitoreo es importante, y de hecho fue una de las ramas del trabajo que estamos haciendo. Entonces, si me permiten, pues, este trabajo que estamos desarrollando, pues a mí me gusta partirlo en dos grandes bloques, y los bloques son arbitrarios, todo, como todo en la vida, pues es una partición que está en la imaginación, pero digamos que hay dos sabores de análisis que estamos haciendo. El primero, pues, tiene que ver concretamente con el análisis de datos. Fundamentalmente los datos públicos que está liberando tanto el gobierno federal de México, como los datos que se liberan a nivel estatal, nuevamente, pues, de énfasis en Ciudad de México. Utilizamos estos datos para hacer monitoreo, como presenté antes, y también para hacer algunas evaluaciones de riesgo y de algunos temas que se están analizando. Por el otro lado, pues, retomamos la perspectiva de hacer modelado de la epidemia, modelado epidemiológico, y aquí quiero hacer énfasis en la investigación que estamos desarrollando. No tiene una intención predictiva, y vamos a ver un poco o a intuir cómo es que hacer predicciones para este fenómeno en particular es una tarea muy, muy difícil. Lo que nosotros queremos hacer es evaluar escenarios, identificar posibles caminos o posibles rutas que puede llevar la epidemia, y en particular, aquellas en las cuales podemos hacer intervenciones, ya sea de manera top-down, a través de instancias gubernamentales, o bottom-up, ya sea por parte de grupos de la sociedad, o tomar decisiones a nivel individual. Entonces, la primera historia de la que les quiero platicar, tiene que ver con comorbilidades, con las edades, y con los riesgos asociados a COVID-19. Entonces, ustedes recordarán la discusión pública que empezó hace un par de meses, acerca de, y déjenme resumirlo y ser muy expuesto en esto, pero las comorbilidades nutricionales son un factor que está determinando la mortalidad que estamos observando por COVID-19 en México. Esto se ha discutido y fue un tema que surgió y que se dio en el ámbito público. En ese sentido, pues nosotros, armados con los datos, decidimos ir a explorar este escenario. Entonces, brevemente, pues, teníamos dos fuentes de datos. La primera, pues, son los datos de COVID-19, tanto los federales como Ciudad de México. Con esto sabemos, pues, cuáles han sido las defunciones y cuáles son las condiciones de las diferentes personas que han fallecido por esta enfermedad. Por otro lado, en esta misma discusión, pues, se liberó un conjunto de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Y aquí hago la mención, porque con este esfuerzo de ciencia abierta, pues, afortunadamente ya existía este repositorio que rápidamente se dio a la tarea de extraer los datos que liberó el Inegi, procesarlos y hacerlos públicos, de tal manera que, pues, teníamos esos datos también a la mano, ¿no? Entonces, la idea fundamental era, lo que queríamos nosotros era identificar la prevalencia de enfermedades o comorbilidades nutricionales, concretamente obesidad, hipertensión, diabetes, y hacer las asociaciones con la letalidad, la cual nosotros medimos con el Case Fatality Rate, que básicamente es la fracción de personas infectadas que tienen un desenlace en defunción. Y entonces, empezamos a hacer un análisis exploratorio de datos, tratando de obtener insights acerca de las relaciones entre estas comorbilidades y la letalidad. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, veamos si efectivamente hay una correlación entre la incidencia de estas, o la prevalencia de estas comorbilidades con la letalidad. Entonces, analizamos la prevalencia en cada una de las delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México, y lo comparamos con el Case Fatality Rate para las personas que han sido infectadas por el SARS-CoV-2, que son habitantes de cada una de estas alcaldías. En el caso de la obesidad, pues, encontramos que realmente no parece haber una correlación. Es decir, el Case Fatality Rate no depende de qué tantas personas obesas hay en ese escenario. Cuando vemos el tema de hipertensión, aquí sí empezamos a ver una correlación, ¿no? De alguna forma, podemos ver que en aquellas delegaciones en las cuales hay una mayor prevalencia de hipertensión, pues, tenemos una mayor letalidad de nuestro, de los casos de COVID-19. Y observamos más o menos lo mismo en el escenario de diabetes, ¿no? Tenemos, nuevamente, mayor prevalencia de diabetes, es decir, más gente con diabetes, se asocia con una mayor letalidad de la enfermedad en esa delegación. Entonces, de alguna manera, pues, lo encontramos que dos de tres, ¿no? Hay dos de estas comorbilidades nutricionales que sí parecen estar pegándonos en qué tanto nos afecta o tenemos desenlaces fatales de COVID-19. Quisimos rascarle un poquito más. Entonces, nos fuimos a revisar cómo se han comportado las defunciones semana a semana en relación de si tienen o no comorbilidades nutricionales. Entonces, en esta gráfica, pues, lo que tenemos es un gráfico de barras apilado. Entonces, la barra roja nos representa aquellas, la fracción de las defunciones que sí involucró o que suceden en una persona que tenía al menos una de estas comorbilidades nutricionales y la barra azul nos indica las que no tenían las comorbilidades nutricionales, ¿no? Entonces, semana a semana observamos que efectivamente, pues, hay un mayor número de muertes que tienen alguna de las comorbilidades nutricionales que las que no tienen comorbilidades nutricionales, ¿no? Pero quisimos rascarle todavía un poquito más, entonces las separamos. Entonces, empezamos a ver aquí un fenómeno interesante. Si solamente consideramos obesidad, tenemos más como más muertes sin obesidad que con obesidad. Lo mismo con hipertensión, lo mismo con diabetes. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero lo que pasa es que debe haber combinaciones. A lo mejor tienes obesidad y diabetes. A lo mejor tienes diabetes e hipertensión. Entonces, lo revisamos, hacemos el mismo análisis ahora para todas las combinaciones y lo que observamos es que no existe ninguna combinación de enfermedades nutricionales, comorbilidades nutricionales, que explique por sí sola la mayoría de las defunciones. Entonces, la historia es un poco más complicada. Efectivamente, la mayoría de las defunciones involucraron ya sea alguna de estas o alguna combinación. Lo podemos ver aquí porque la barra azul es las que no tienen comorbilidades y la suma de todos los demás colores van a ser las de las comorbilidades. Pero no hay ninguna única combinación que sea la verdadera o la mayor causa de esta comorbilidad. Entonces, la interpretación tiene que hacerse con mucho más cuidado. No es nada más decir, las comorbilidades explican todo el problema. Hay una fracción del problema que no podemos explicar con las comorbilidades nutricionales. Hay una fracción importante que sí, pero tendremos que analizarla caso a caso. A mí me interesa hacer análisis que estén dirigidos o que estén bien acotados a los espacios donde podemos tener diferencias. Y hay que entender que estos fenómenos, como son fenómenos complejos, muestran heterogeneidad. Y realmente estas situaciones de las enfermedades asociadas a la nutrición, pues sabemos que hay un componente social muy fuerte que es determinante de la forma en la que se manifiestan estas comorbilidades nutricionales. Entonces, decidimos irnos al nivel de mayor detalle que teníamos, que era el nivel de las alcaldías, y volver a analizar estas curvas. Y lo que vemos es que, por lo general, pues se mantiene esta proporción. Es decir, ninguna de las comorbilidades o de las combinaciones de comorbilidades por sí solas explica el grueso de las defunciones. Pero sí podemos ver que, en todos los casos, pues al menos una comorbilidad está asociada a las defunciones. Todo esto es interesante porque nos describe el riesgo poblacional. Y esto es importante para las personas que toman decisiones a nivel de Estado, es decir, gobierno. Pero también tenemos que entender cuál es el riesgo en lo individual. Porque ese es en el que nosotros, como miembros de la sociedad, tenemos un mayor escenario de incidir. Dicho de otra forma, pues a mí me interesa saber cuál va a ser mi riesgo personal o el de las personas cercanas. Entonces, lo que hicimos ahora fue darle la vuelta un poco a los datos y ahora preguntarnos semana a semana cuál era el riesgo de muerte, el case fatality rate, dada la comorbilidad. Es decir, del grupo de personas que tiene la comorbilidad o el conjunto de comorbilidades, en cuáles tengo un case fatality rate más alto. Lo cual es una medida de qué tan riesgoso es tener, contraer la enfermedad, dada que tenga ese conjunto de comorbilidades. Lo que encontramos es que la combinación de diabetes e hipertensión es la combinación de comorbilidades nutricionales que representa un mayor riesgo. Y aquí lo que podemos ver es el color del heat map, pues nos indica cómo en este, para esta combinación, pues tenemos un riesgo mayor, ¿no? Porque el case fatality rate es más alto, entonces las personas que pertenecen a este grupo, una mayor fracción termina en defusión. A mí me llama la atención el caso de obesidad, que en términos generales, pues tiene, se parece mucho su nivel de riesgo a no presentar las comorbilidades nutricionales, ¿no? Bueno, aquí yo creo que es un tema que no quiero resaltarlo en el sentido de que todavía no tenemos una respuesta concluyente. Sabemos que la obesidad está asociada a las otras comorbilidades nutricionales, es un factor de riesgo para desarrollar las otras comorbilidades nutricionales, pero por sí sola no está pareciendo ser un factor separar el riesgo para con la población que no presenta comorbilidades nutricionales. La otra cosa que quiero resaltar en este heatmap es que observen cómo semana a semana el case fatality rate ha ido descendiendo, lo cual me parece que es dentro de todo este mar de malas noticias que tenemos, es un poquito, nos da un poquito de esperanza. En el sentido de que posiblemente esto sea el resultado de que las intervenciones médicas que se están realizando, la experiencia que han obtenido el personal médico durante la emergencia les ha permitido tener un mejor manejo de los casos clínicos, de tal forma que pues han reducido la letalidad de la enfermedad, ¿no? Lo cual pues creo que es rescatable. En alguna conversación se mencionó, bueno, estás viendo las comorbilidades, pero deberías considerar el otro factor de riesgo muy importante, que es la edad. Entonces hicimos un análisis parecido, repartimos a la población con, a los casos en bloques de edades, y lo que observamos es que efectivamente pues el rango de edades más alto es arriba de los 65 años, donde pues los case fatality rates son mayores, ¿no? Luego tenemos una segunda franja, digamos de los 40 a los 65, y después tenemos la franja de edades bajas que van de los 0 a los 40. Y entonces aquí lo interesante es que nuevamente pues por, posiblemente por los esfuerzos, o yo quiero pensar que tenga que ver con la experiencia del personal médico, pues hemos tenido una reducción semana a semana de los case fatality rates, ¿no? De alguna manera pues estamos manejando un poquito mejor a los casos clínicos, y pues lo que sí observamos es que desafortunadamente pues esta reducción se ha visto más en la franja de los 40 a los 65 que la que nos gustaría tener en la franja de edad más alta, que es la que tiene el mayor riesgo, ¿no? La reducción ha sido un poquito menor. Entonces hacemos la combinación de ambos, este, digamos de ambos escenarios o de ambos conjuntos de datos, entonces ahora revisamos el riesgo de las comorbilidades en función de las, de la edad. Y aquí fundamentalmente el hallazgo, lo que nos parece interesante, es que el, el efecto que estamos observando es que para una dada comorbilidad, el rango de edad de riesgo puede ampliarse o reducirse. Dicho de otra forma, si yo no tengo comorbilidades, pues mi, el, el rango de edad que está en un mayor riesgo, pues es arriba de los 55 años para arriba, ¿no? Lo pueden ver por cómo se ve el, el bleeding del color en el, en el heatmap. Pero si me voy a mi, eh, a mi conjunto de comorbilidades, diabetes, hipertensión, que ya habíamos mencionado, o sea, que presenta el mayor riesgo, pues entonces el bleeding es mucho más alto, ¿no? Entonces desde los 25 años yo estoy aquí en una situación de riesgo, si padezco las dos comorbilidades, eh, de manera, si, si presento las dos comorbilidades, ¿no? Mi case fatality rate, incluso para personas jóvenes que presentan ambas comorbilidades, pues es mayor, lo cual me indica que, pues, de alguna forma esto puede ser, eh, un factor de riesgo. Y lo, eh, lo que quiero mencionar en este punto, todo es, hasta este momento no hemos hecho modelo, es únicamente análisis exploratorio de datos. Y este análisis exploratorio de datos, en términos generales, está disponible, eh, porque son datos abiertos, entonces la población o, 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 la comunidad de ciencia de datos puede acercarse a hacer este tipo de análisis exploratorios que creo que nos dan mucha información y nos permiten hacer, eh, presentar resultados tanto para toma de decisiones a nivel, eh, desde arriba, pero también para identificar el riesgo a nivel personal. Aquí ya voy a presentar algo, estos son análisis que todavía estamos realizando y aquí sí ya le vamos a poner un poco de modelo, pero para presentarlo el día de hoy, eh, la idea fundamental se las planteo. Lo que estamos haciendo es revisar si existe una sobre representación o una subrepresentación de las comorbilidades en nuestros casos clínicos registrados. Entonces, básicamente, lo que queremos es trazar esta, estos planos, en los cuales en el eje de las X ponemos la prevalencia de la enfermedad que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y en el eje de la Y ponemos la fracción de casos reportados, ya sea casos totales, casos hospitalizados o defunciones que aparecen en nuestras bases de datos de COVID para cada una de las poblaciones. De esa manera, pues, hacemos un scatter y lo que nosotros esperaríamos es que si de alguna manera no hubiera relación, sería como si estuviéramos mostrando de la poblacional, entonces deberíamos tener la misma fracción de personas con la comorbilidad que las que tenemos por la prevalencia, ¿no? Y entonces tendrían que estar sobre una diagonal que va en X igual a Y, ¿no? Pero no observamos eso. En el caso de obesidad, interesantemente, tenemos una subrepresentación, es decir, tenemos menos casos de COVID en la población con obesidad de la que esperaríamos dada la prevalencia en las alcaldías de la Ciudad de México. En el caso de hipertensión, pues, formalmente seguimos viendo una subrepresentación, aunque parece, y aquí es donde estamos todavía tuneando el modelo, pero parece que sí empieza a haber una especie de correlación. No sabemos todavía si se está muestrando de la poblacional o no, es lo que estamos analizando. Y en el caso de diabetes, sí tenemos sobre representación, es decir, tenemos más personas con diabetes en nuestros casos registrados de COVID de los que esperaríamos si muestráramos aleatoriamente la población de nuestras delegaciones. Esto se sostiene tanto para casos totales, que es lo que estoy presentando aquí. En casos con hospitalización, empezamos a ver en general una sobre representación. No presento los datos, pero se los voy a compartir en este repositorio en los próximos días. Y en los casos de defunciones, encontramos alta sobre representación de las comorbilidades, lo cual tiene sentido de los resultados que vimos al principio. Entonces, en términos generales, pues hemos sido capaces de identificar cuál es la contribución de estas comorbilidades. Encontramos que no es una historia tan sencilla como decir, tenemos un problema de enfermedades nutricionales y por eso las cosas están comportándose de cierta manera, pero tampoco se puede desestimar que estas enfermedades, pues están contribuyendo al fenómeno y que tenemos que considerarlas para ver cómo se aborda. En términos de modelos, nosotros estamos desarrollando algunos, quiero mencionar que hay otros grupos, por ejemplo, el grupo de IMAS de la UNAM, están generando también modelos de riesgo. El grupo que encabeza el doctor Joaquín Salas, también ha desarrollado unas calculadoras interesantes para analizar riesgo dadas con morbilidades, y pues también hay una calculadora que publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora voy a pasar a la segunda parte de la plática, lo voy a ir más o menos rapidín, pero la idea es ahora platicar acerca de modelos epidemiológicos sobre redes. En general, se habla mucho de modelos epidemiológicos alrededor de COVID-19, todas las curvas de casos de infecciones activas, etc., pues se pueden obtener a partir de modelos, y entonces mucha de la discusión se ha centrado en, oye, tu modelo no es muy bueno porque la curva dio de otro color o dio con otra forma, y entonces, ¿qué pasa, no? En general, pues estos modelos comportamentales, y fundamentalmente la mayoría de los que se presentan son modelos comportamentales, pues la idea es repartir a la población en cajitas, una cajita en la que estamos todos inicialmente que somos susceptibles a la enfermedad, luego la cajita donde estamos, donde se encuentran las personas que están cursando con la infección, y luego una cajita de los que se recuperaron, ya sea porque recuperaron la salud, o porque tuvieron una defunción y por eso ya no pueden propagar la infección, ¿no? En general, pues estos modelos son modelos de campo medio, entonces, pues se comportan a través de ecuaciones que representan la transición de una, de un componente, de otro, de un compartimento a otro. A nosotros, como científicos de redes, pues el fenómeno epidemiológico es algo que nosotros entendemos, porque se puede representar como un fenómeno de dinámica sobre una red, y entonces nosotros podemos representar o tratar de hacer modelos que aprovechen las propiedades de las estructuras de las redes sobre las cuales se puede dar la transmisión de las enfermedades. Entonces, pues se los pongo en cámara lenta, imaginemos una red sobre la cual se puede transmitir una enfermedad. Y definir esa red es importante y es difícil, porque distintos tipos de agentes infecciosos van a transmitirse sobre redes que son fundamentalmente diferentes. Por poner el ejemplo que es más claro, una enfermedad de transmisión sexual se transmite sobre una red que se ve muy distinta al tipo de redes sobre las que se transmite una enfermedad respiratoria. Las enfermedades respiratorias como COVID-19 se van a transmitir a través de una red de contactos físicos cercanos. Esta red, pues va a tener ciertas propiedades que se asemejan mucho a las propiedades de las redes sociales humanas, porque nuestros contactos están definidos por nuestras dinámicas sociales. Yo me acerco a las personas por ciertas dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, un modelo epidemiológico sobre una red se va a ver más o menos así. Yo voy a tener un primer nodo, una primera persona infectada y a través de este enlace que existe, de este contacto físico, esta persona infectada va a infectar a una siguiente. Entonces, ahorita la pongo como una persona expuesta, avanza el tiempo, la primera persona infectada se recupera, esta ahora ya está infectada y es capaz de infectar a otros. Va a haber algunas transmisiones sobre la red y algunas que no por factores estocásticos. Y así vamos a seguir avanzando hasta que la dinámica epidemiológica se detiene porque ya no tenemos infectados que puedan infectar a otros nuevos o ya no hay contactos a través de los cuales se pueda propagar esta infección. Entonces, la teoría de esto está muy bonito, ¿no? Y de esta manera podemos recuperar algunas cosas que los modelos compartimentales clásicos no capturan, principalmente la heterogeneidad que existe en estas redes de contactos. Las redes sociales, por lo general, tienen propiedades que a nosotros como científicos de redes conocemos bien. Por ejemplo, hay una distribución heterogénea del número de contactos. Hay poquitas personas que tienen muchísimos contactos y la mayoría de las personas, pues, tenemos pocos contactos. Otra propiedad que es interesante y que es muy natural y la podemos intuir bastante bien es que dentro de nuestras dinámicas sociales formamos grupos de personas que estamos más conectados entre nosotros que con el resto, ¿no? Y nosotros usamos el término que se usa de manera coloquial, llamamos a estas comunidades. La existencia de este tipo de estructuras y la existencia de estos fenómenos sobre las redes sociales nos indica, nos dan esta intuición de que la dinámica epidemiológica que va a ocurrir sobre la red no se va a comportar como si tuviéramos contactos aleatorios entre todos, que fundamentalmente eso es lo que se considera en los modelos comportamentales más clásicos, que, digamos, la distribución de probabilidad de transmisión es igual para cualquier infectado, ¿no? Entonces, la propuesta aquí es usemos redes, usemos acercamientos de redes porque nos van a capturar mejor la forma en la que se transmiten las enfermedades, a lo cual, pues, la limitante inicial es, pues, ¿de dónde saco una red de contactos que se parezca a la cual que está... sobre la cual se está transmitiendo el SARS-CoV-2 en México, ¿no? Y esa fue una pregunta que nos estuvimos haciendo por muchos meses y estuvimos trabajando y buscándolo en muchas formas. Y, afortunadamente, me contactó Pinio Guzmán, que tiene este proyecto bastante interesante de divulgación que se llama Estornúdame, y Pinio me dice, oye, yo tengo datos de posición de celulares en el tiempo para algunos días de... de antes de la pandemia en México. Yo dije, oye, eso es tan interesante. ¿Cómo los tienes organizados? Bueno, la forma en la que decidimos localizarlos es tomar la geometría de la Ciudad de México y luego le hacemos una tesselación utilizando la estructura de H3, que es la misma estructura que desarrollaron los de esta compañía de Uber para fraccionar la ciudad y para hacer sus modelos de viajes, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que tenemos es la posición de los celulares dentro de estos hexágonos que nos representan distancias cercanas. ¿Qué tan cercanas? Pues, se cuenta con una resolución de hasta .9 metros cuadrados, ¿no? Entonces, razonablemente cercano, como para decir que estas personas están en una distancia en la cual ese contacto físico pudo ser, a través de ese contacto físico se pudo dar la transmisión de los, de la gente infeccioso. Entonces, la propuesta fue, bueno, consideremos que los dispositivos móviles que están en este espacio delimitado en un cierto tiempo, entonces es como si tuviéramos una red bipartita donde se conectan a ese espacio en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer esto para todos los espacios, para todos estos hexágonos en un momento determinado, tener esta red bipartita, esta red bipartita de por acá, donde conectamos a los dispositivos con sus posiciones geográficas y luego usamos una estrategia de proyección de, de la red bipartita para tener una red en la cual los dispositivos se conectan si estuvieron en el mismo momento en el mismo lugar. Y podemos hacer esto para una fracción de tiempo pequeñita y dividir un día entero en muchas fracciones pequeñitas, sacar muchas redes y luego combinarlas en una única red de contactos de un espacio geográfico como puede ser la Ciudad de México. Y de hecho, pues, eso fue lo que hicimos. Aquí, en este caso, pues, tuvimos que tener muchas consideraciones con respecto a la privacidad del tipo de datos con los que se cuenta. Entonces, les comparto la publicación donde hacemos la descripción de esta red, el análisis topológico que hicimos. Les comparto también la liga de una versión anonimizada de esta red que se puede utilizar y que liberamos para, este, considerando que es de interés público para la gente que está analizando este fenómeno. Entonces, lo que decidimos hacer es, bueno, ya que cuento con una red en la que puedo hacer dinámica epidemiológica, pues, quiero modelar un escenario concreto. Y el escenario que quería remodelar es el caso de las reaperturas. Pensemos que era más o menos el primero de junio, en el cual se empieza a hablar de que la actividad económica de la Ciudad de México se tiene que reactivar porque es otra arista muy importante de este tema que se tiene que resolver. y entonces se plantea que es necesario ir reactivando la economía. Entonces, no podemos hacer la dinámica epidemiológica sobre la red anterior que es muy, muy grande. Desarrollamos una estrategia basada en modelos de bloques estocásticos para hacer una reducción de la dimensión de esta red sin perder las dos propiedades fundamentales para el análisis que eran la distribución de grado y el clustering coefficient. Entonces, aquí está una ilustración. Esta es la red que utilizamos y el escenario que planteamos es el siguiente. Nosotros tenemos esta red que es la red de la vida diaria de los tiempos antes de la pandemia en el cual tenemos todos los contactos que podemos tener entre personas. Luego pasamos a un periodo que llamamos la jornada nacional de sana distancia que es un lockdown en el cual se redujo la movilidad y por ende se redujo el número de contactos que hay entre personas. Algunos contactos no se perdieron pero la mayoría sí. Y luego tenemos una reactivación y la reactivación la modelamos como que algunos nodos los que regresan a la actividad económica pues se reconectan de manera total con sus vecinos originales. Entonces, se ve más o menos así. Perdemos enlaces y luego pues podemos tener una reactivación y pongamos que no tenemos ninguna restricción y reactivamos fundamentalmente al azar sobre la red. Entonces, algunos seleccionamos algunos nodos que se reconectan y se reactivan sus enlaces. ¿Cómo se ve la dinámica epidemiológica entonces? Bueno, aquí les voy a presentar todos van a ser la misma gráfica en general. Vamos a tener el tiempo y vamos a tener el porcentaje de la población que tiene la infección activa en ese momento. Si continuamos con nuestra dinámica de la jornada nacional de sana distancia, pues observamos que teníamos una curva que volvió a aumentar un poquito y luego teníamos un descenso rápido, ¿no? Luego, en el otro extremo está que reactiváramos absolutamente toda la economía, ¿no? Y reactivábamos todos, todos nos volvíamos a comportar como si fuera el 18 de febrero. Ese es un escenario bastante no excelente en el sentido de que tendríamos un pico mucho más alto de la amplitud mucho mayor y muy pronto en cuanto levantáramos las restricciones. Entonces, pensamos que la reapertura va a estar en algún punto entre esos dos extremos, ¿no? Entonces, empezamos a modelar porcentajes de gente reactivándose de manera aleatoria. Dijimos 5%. ¿Por qué empezamos con 5%? Porque originalmente se manejaba que las actividades que iban a regresar con el color naranja equivalían al 5% de la población de la Ciudad de México. Entonces, pues vemos que regresar un 5% de la población no hay tanto problema, es casi como si siguiéramos con sana distancia. Pero cuando regresa el 10%, solo 5% más, pues el pico aumenta y con 25% aumenta más y si regresara el 50% de la población, ya no hay mucha diferencia con que regresáramos y con que dejáramos de hacer todas las medidas de mitigación. Pero entonces nosotros dijimos, podemos aprovechar las propiedades de la red y podemos pensar en la modularidad de la red. Nosotros sabemos que va a haber estos módulos, estas comunidades de personas, entonces, algunos de esos enlaces se perdieron durante el lockdown. ¿Qué tal que en lugar de regresar a la gente aleatoriamente, regresamos a todos los de un módulo, pero solo dentro del módulo? ¿Cómo se ve la dinámica epidemiológica? Pues se ve más o menos así, 5%, parecido con Susana a distancia, 10% se sigue viendo bien, 25% ya es un poquito más, pero seguimos dentro, alrededor del 5% de población, no está tan mal, no estamos alejándonos tanto de nuestro mejor escenario, incluso podemos regresar el 50% de la población y entonces aquí ya empezamos a observar rebrotes, pero en términos generales no nos salimos tanto de este escenario de que podría ser tolerable, ¿no? Podemos además aprovecharnos de la estructura de las redes de los módulos, es decir, de cómo se conectan los módulos y aquí cada bolita representa un módulo, es decir, un conjunto de personas, entonces podemos decir, bueno, yo reactivo unos poquitos módulos con mucha gente y tengo este comportamiento, pero qué pasa si reactivo mejor muchos módulos que están muy separados entre ellos, que no se conectan mucho y que tienen menos personas, entonces yo tengo bastante mejor control de mi epidemia sin descuidar la parte económica, puedo regresar a una buena fracción de la población a la actividad económica siempre y cuando logremos contener sus contactos dentro de su propio módulo, ¿no? Este análisis lo liberamos recientemente en el archive y también aquí está el código, lo pueden ir a consultar si es de su interés. La situación es cómo traducir esto en acciones y pues aquí es donde necesitamos ciencia colaborativa, ¿no? Nosotros como expertos en fenómenos biomédicos y sabiendo la parte de redes, pues podemos decirles este es un camino a seguir, pero ¿cómo se traduce esto? ¿cómo se va a ver la modularización? Se vería como un hoy no circula de empresas, se vería como un hoy no circula de personas, se vería como entradas escalonadas, ahí es donde necesitamos tener la conversación con las personas que conocen la forma en la que se tiene que dar la reactivación económica para que podamos orientarla y trabajar en conjunto. Finalmente, ya para concluir, este, pues, mencionar la nueva normalidad, ¿no? Y la menciono en el sentido de que me parece que es un término eufemístico y no me gusta utilizarlo. Yo creo que en este momento nosotros en México y nosotros en el mundo no estamos viviendo una nueva normalidad, estamos viviendo la vida sobreviviéndola dentro de una catástrofe que es la pandemia. En ese sentido, pues, quiero platicar un poquitito de las curvas, ¿no? Y de cómo se utilizan los datos para discusiones que desde mi perspectiva personal a lo mejor no son óptimas. Yo creo que es importante que la población general tenga acceso a los datos y que tengan una descripción que sea razonable, que sea suficiente, que sea entendible para poder tomar decisiones a nivel personal, que nuevamente ese es en el que todos podemos incidir, ¿no? Les presento, esta es la curva que yo hago mi monitor diario con el cual analizo cuál es mi riesgo de participar en el espacio público, entonces, sencillamente, y esta es mi opinión personal, la cosa que yo utilizo, yo no consideraría que yo como persona voy a participar nuevamente del espacio público hasta que la curva de casos activos se encuentre por debajo de por lo menos el valor medio que tuvimos durante la jornada de sana distancia que fue el momento en el que tuvimos un mayor cuidado que extremamos todas las precauciones como sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, me interesa seguir monitoreando esto, pero no es un interés de decir si cierto grupo hizo bien o malas cosas, eso está más allá, y creo que es importante que los datos me informen, oye, ¿sabes qué? Si tú no te sientes cómodo con que haya muchas personas infectadas allá afuera y que te puedas encontrar con ellas y que a partir de ese encuentro tú puedas adquirir la infección, tú consideras que es un riesgo que no es aceptable si estamos todavía aquí, entonces espera unos días más, ¿no? Ese es el tipo de cosas que creo que podemos hacer, y creo que como comunidad de científicos de datos, pues, podemos aportar mucho a las personas que no pueden hacer este tipo de análisis, si presentamos estos datos de una manera más accesible. Finalmente, quiero mencionar que no hay que perder de vista con quién es el pleito, ¿no? Este no es un pleito entre nosotros, este no es un pleito entre los de la bandera azul y la bandera roja, esta es una bronca que tenemos un montón de seres vivos, que tenemos casi siempre 46 cromosomas y que nos vemos más o menos así, contra una bola de lípidos y ácidos nucleicos que nos vino a meter en un problemón. Entonces, no hay que perder la perspectiva de eso, vamos a salir adelante, lo vamos a lograr, vamos a regresar a vivir una, la vida decente como nos gustaría vivirla, y a lo mejor vamos a llegar a una nueva normalidad en la cual podamos vivir de maneras más, este, más colaborativas y de mejor, integrarnos mejor como sociedades, tal vez sí, pero vamos a lograr hacer todo esto a través de ciencia, este es un problema científico y lo vamos a resolver a punta de ciencia y para eso necesitamos colaborar, este es el peor momento para andarnos guardando los datos o tratar de ser los más lucidos de la comunidad, hay que hacer el esfuerzo colaborativo, hay que echar mano de la multidisciplinaridad, de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad, porque no, un solo grupo no va a poder responder todas las preguntas y si todos cooperamos entre nosotros, pues a lo mejor logramos entender este fenómeno un poquito más rápido y un poquito mejor, nuevamente, los datos nos van a servir para tomar decisiones y estas decisiones pueden ser colectivas y este, de la sociedad civil pero también las decisiones individuales, entonces, en ese sentido, pues termino, dice, este, invitándolos, ahorita les presenté algunos de los proyectos que estamos haciendo, ahí está el código que pueden utilizar, si están interesados, pues ahorita necesitamos manos para, para hacer muchos de los análisis que estamos haciendo, entonces, si están interesados, pues no duden en contactarme y, y podemos, este, echarle montón a este problema y ver cómo lo solucionamos. Por mi parte, pues es todo, muchísimas gracias por su atención.